Más Dale que usted su cascadrudo Miren a mi compa Miren a mi compa, sabe un flaco Como yo Es un chico de venadito cagado Es un chico de venado Miren sus putos ojos Miren sus putos ojos de miedo Hola compa Hola compa Hola compa Hola compa Hola compa ¿Por qué tiraste mi palanca compa? ¿Por qué me tiraste mi palanca compa? Porque te tiraste mi palanca pinche compa culero ¿Si? Mira de compa Miren ya se subió la otra Llevo, llevo con mis dos tiras Llevo con mis dos tiras 5 máquinas de maldad nivel 30 Perdón ¡Jajaja! 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 Ay mira Me ganó ¿Por? Cuevo, ya mamá, si, ya mamá Güey, hay un king, hay un king con el que te gustaría dar competencia Pues me está jugando muy chido, pero pues ahí va A ver, a ver, va a ser una, va a ser una cadena, a ver si se le sale completa Sí, bueno, ya, sí, sí le salió Tengo que jugar No hacen muchos, hay, un juego de maldita Se me hace extrañar, que no juegues, no entra No solo entra Lo jugabas, sí, lo jugabas Y va Tío, qué asco güey Malí ¿Cómo le ganaron? Ándale por perro, se quitaron su racha Ahora a ver si este pendejo no es tragamonero también Aquí Tío, ya, ya, ya Tío, ya, ya